Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Nos gobierna una gerontocracia, la edad marca un país que pide renovación política. Los dos posibles candidatos por ambos partidos para las elecciones del 2024 tendrían para entonces 82 y 78 años. Las encuestas, en cambio, parecen apuntar a que los estadounidenses aprueban una renovación en la clase política. La republicana Nikki Haley, quien presentó su candidatura a los próximos comicios, ha dicho que el país necesita una nueva generación de líderes. Con 80 años, Joe Biden es el presidente con más edad en el cargo en la historia de Estados Unidos. De presentarse a la reelección tendría para entonces 82 años, y su principal rival conocido hasta la fecha, el expresidente Donald Trump, no se quedaría atrás con 78 años. El Congreso de Estados Unidos también está notablemente envejecido. A pesar de las recientes renovaciones que se han producido en los últimos años, Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana en el Senado, cumple 81 años este lunes, y ya es el líder con más años de servicio en la historia de la Cámara Alta, sin que haya mostrado ningún interés en retirarse. Hasta no hace mucho, la demócrata Nancy Pelosi fue la jefa de la Cámara de Representantes. En marzo cumplirá 83 años. Un poco más atrás, con 72 años, está el demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado. Aunque tanto Trump como Biden siguen contando con gran apoyo dentro de sus partidos, voces desde ambos espectros ideológicos señalan su edad como un obstáculo y apuntan a la necesidad de una renovación, así parece creerlo también una mayoría de estadounidenses que en recientes encuestas han dicho que preferirían a otros candidatos en lugar de Biden y Trump. Y la edad podría ser un factor clave. En una encuesta reciente de ABC News y The Washington Post, la mayoría de quienes se identificaron como demócratas dijo que preferiría que Biden no se presentara a la reelección. Su edad parecía ser una cuestión de peso en sus respuestas, aunque aseguraron que votarían por él antes de hacerlo por Trump o el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se cree que podría ser un candidato potencial aunque no ha lanzado su candidatura. Quien sí lo hizo fue la republicana Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas bajo la presidencia de Trump. Y su campaña parece apostar justamente por una renovación política que empiece por un cambio generacional. No es que Estados Unidos haya pasado su mejor momento, es solo que nuestros políticos han pasado el suyo, exclamó Haley, de 51 años, ante una multitud de seguidores que se reunieron en Charleston, Carolina del Sur, en donde la hija de inmigrantes indios anunció su aspiración a ser la candidata presidencial del Partido Republicano para el 2024. Estamos listos, listos para dejar atrás las ideas obsoletas y los nombres descoloridos del pasado. Estamos más que listos para que una nueva generación nos guía hacia el futuro, dijo Haley en el lanzamiento de su candidatura, cuya principal apuesta ha sido justamente el tema de la edad y la renovación política. Como parte de ese tono, que al parecer marcará su campaña, Haley dijo que deberían hacerse pruebas de competencia mental a los políticos de más de 75 años y habló también de poner límites a los mandatos. Aunque dirigió directamente sus cañones hacia Joe Biden, muchos lo interpretaron como una forma de atacar también a su único contrincante por el momento, el expresidente Donald Trump. Lo que sí creo firmemente es que el pueblo estadounidense necesita opciones. No creo que tengas que tener 80 años para estar en Washington, D.C., agregó. Este domingo, el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, de 81 años, y quien fuera aspirante a la presidencia en el 2020 a sus 78, dijo en el programa Face the Nation de CBS que la propuesta de pruebas de competencia mental para políticos mayores de 75 años es absurda y discriminatoria. Estamos luchando contra el racismo. Estamos luchando contra el sexismo. Estamos luchando contra la homofobia. Creo que también deberemos luchar contra la discriminación por edad, dijo Sanders. Confía en la gente. Mira a la gente y di, ¿sabes? Esta persona es competente. Esta persona no es competente. Hay muchas personas de 40 años que no son particularmente competentes. Las personas mayores, ya sabes, miras al individuo, no creo que hagas una declaración general, agregó el senador. En una entrevista con el diario británico, The Guardian, en la que promocionó su nuevo libro, ¿es normal estar enojado con el capitalismo? Sanders dijo que espera que Biden se presente a la reelección en el 2024 y que él lo apoyaría. La edad siempre es un factor, dijo Sanders. Pero hay mil factores. Algunas personas de 80 años o más tienen más energía que las personas de 30. Hay muchas personas mayores con mucha experiencia que son muy capaces de hacer un gran trabajo, agregó. Según un reporte del medio político, demócratas de alto perfil dijeron que Biden es demasiado viejo para postularse, pero que lo apoyarían ante el temor de que Trump pueda ganar si nominan a otro candidato de menos tracción, como la vicepresidenta Kamala Harris. Tras bambalinas, gobernadores y legisladores demócratas expresaron su temor de nominar a alguien que, de ser reelegido, terminaría su mandato con 86 años. El reporte de político cita al representante por Minnesota, Dan Phillips, quien sí se atrevió a hablar directamente sobre el tema y dijo que es absurdo que no se esté promoviendo a nuevas figuras del partido que pudieran presentarse. Si tuviera entre 15 y 20 años menos, sería una obviedad nominarlo. Pero considerando su edad, es absurdo que no estemos promoviendo la competencia, sino tratando de extinguirla, declaró. Aunque el Congreso estadounidense sigue teniendo un promedio de edad que supera los 60 años, la Cámara de Representantes, con un quórum mucho más amplio que el Senado, 435 representantes frente a 100 senadores, ha sido testigo de más renovación e incluso en los pasados comisos fue noticia un joven demócrata de la llamada Generación Z, que logró convertirse en representante de Estados Unidos. Pero aparte de los representantes más jóvenes que llegan al Congreso, el mes pasado hubo una importante renovación en la Cámara Baja, ya que líderes históricos como Nancy Pelosi, de 82 años, Stanley Hoyer, de 83, o Jim Clyburn, de 82, dieron paso a un nuevo liderazgo integrado por Heken Jeffress, de 52, Catherine Clark, de 58, y Peter Adilar, de 43. En el Senado, una Cámara más envejecida, también ha habido cambios por edad. El mes pasado, por ejemplo, el senador por Vermont, Patrick Leahy, de 82 años, renunció a su escaño tras 48 años. Y la pasada semana, la senadora demócrata de California, D.N. Fernstein, de 89 años, anunció su retiro. Entre otras noticias, Joe Biden mandó un mensaje de apoyo a Jimmy Carter. Tras varias estancias hospitalarias, el exmandatario demócrata, de 98 años, recibe ahora cuidados paliativos en su casa, informó el centro Carter, sin dar detalles sobre su estado de salud. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó este domingo un mensaje de apoyo al exmandatario Jimmy Carter, que empezó a recibir cuidados paliativos en casa. Dijo que tanto él, como la primera dama Jill, rezan por él. A nuestros amigos Jimmy y Rosalyn y a su familia, Jill y yo los acompañamos en oración y les mandamos nuestro amor. En Twitter, Biden señaló que él y Jill admiran a Carter por la fortaleza y humildad mostrada en tiempos difíciles y desearon que su viaje continúe con dignidad. La ONG, fundada por Carter en 1982, de Carter Center, anunció este sábado que el exmandatario demócrata de 98 años había decidido recibir cuidados paliativos a domicilio tras una serie de breves estancias hospitalarias. Carter se encuentra en Plains, pequeño pueblo del estado sureño de Georgia, en el que nació. El político, premio Nobel de la Paz en el 2002, cumplió 98 años el pasado 1 de octubre y es el expresidente de Estados Unidos más longevo en la historia del país. El anterior fue el republicano George Bush padre, nacido el mismo año que él y fallecido a los 94 años en el 2018. Carter, que se sometió en el 2015 a un tratamiento contra el cáncer después de que se le extirpara una pequeña masa en el hígado, que más tarde se extendió a su cerebro, donde le hallaron cuatro melanomas malignos. Tras el tratamiento, no obstante, los médicos indicaron que, contra todo pronóstico, el cáncer había remitido. The Carter Center no especificó su estado, pero sí señaló que su equipo médico y su familia apoyaban totalmente su decisión, así como que esta última agradecía el interés y la preocupación recibidas de parte de sus muchos admiradores. En esa línea, la organización abrió hoy un muro virtual en su página web para que la gente le mande mensajes, algunos de los cuales llegaron acompañados de fotos donde esas personas coincidieron en distintos actos con el expresidente. Durante su presidencia, Carter se comprometió con los derechos humanos y la justicia social, lo que funcionó bien durante sus dos primeros años, pero la administración sufrió reveses y Carter se vio relegado a un solo mandato al ser derrotado 1980 por el republicano Ronald Reagan.